Les voy a presentar a Gervasio Calderón, a hablar de Kurt Krugman, así que, bueno, les pido un fuerte aplauso para empezar la charla. Hola, sí. Bueno, me presento, yo soy Gervasio Calderón, ingeniero de la UBA, y ahora trabajo en Jav, con Pintor, estoy con Pintor hace tiempo. Bueno, nada, les voy a arrancar porque me gusta arrancar rápido. ¿Qué es esto de código que genera código más simple? Bueno, esta es una herramienta que empecé cuando trabajaba en Core Security, en un proyecto de investigación, y después la presenté como tesis en ingeniería, así que, la idea es que el mismo código fuente genere otro código más simplificado. Es como sacar una foto de la ejecución de un programa y poder regenerar dos puentes. Hasta que no se vea bien las demos, no se va a entender, pero bueno, tengo la paciencia al principio. Primero les hablo un poquito de las técnicas tradicionales de detección de más. Les voy a poner un ejemplo, ¿no? Así ya arrancamos con las demos. Gracias. 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 Bueno, este es un ejemplo de un programa que va a explotar en un momento, ¿no? Error matemático Digo, en forma genérica, cuando aparece un error así ¿Cuáles serían las técnicas tradicionales como para ver qué está pasando en el código? ¿PRI? ¿PRI? PDB, PRI, bien Yo la voy a resumir en... serían como 12 puestos, ¿no? Que uno es trabajar con el sistema completo, o sea, PRI, PDB, etc. ¿No? Y la otra es como laburar en forma prolija, armar un guionites, etc. Y ver... Red factorial, etc. Es como que... Digamos que son los opuestos, ¿no? El mundo ideal, todo verde Y, bueno, el caos total Otra cosa que también se hace a veces es un grest, ¿no? ¿No? ¿Te quedé cortado? Sí, eh... Alcina la ventana Ah, sí, ok Buen idea Bueno, bien Esto es a propósito, obviamente Hago un grep y tira... Un montón de cosas Es a propósito para... También dar a entender que no siempre un grep o... Hace que entendamos un sistema complejo Eh... Pero bueno Volviendo... Eh... Bien ¿Cuáles son los problemas de... De hacer, no sé Un print... Un... TDB o lo que sea Eh... El sistema es complejo Eh... Normalmente Cada prueba Hay que correr de vuelta Perder tiempo Levantar Interfaces, etc. Y para mí el problema fundamental es Que se pierde la historia del programa O sea Hay bugs que solo ocurren porque Ciertas funciones se llamaron con ciertos parámetros Y bueno, eso Digamos Las técnicas tradicionales no No se fijan tanto en ¿Qué fue lo que causó Disparó el Bach? Sino En la línea concreta Donde está saltando Y bueno Y lo otro de El mundo este feliz de Eh... Hacer todo prolijo No siempre es fácil ¿No? Bien Eh... Bueno ¿Qué es esta nueva idea de Paul Crocker? Eh... A mí se me ocurrió que Como una forma de juntar estos mundos De una ejecución real Y un Unitest O algo más prolijo Eh... Se me ocurrió Simplificar el programa Y achicarlo para A ciertas funciones o clases Que a mí me interesen De esta forma Eh... Yo conservo como la historia del programa Conservo ¿Qué funciones se llamaron con qué parámetros? Y nos permite generar unitest De forma casi automática Eh... Estos unitest Después no van a ver el aspecto No es que Sea la solución Pero es un Un buen paso para Ver qué está haciendo el sistema Eh... Bueno ¿Cómo podría hacer para el base de un programa Imprimir los parámetros O ver por qué funciones está pasando? Eh... Obviamente que cambiar el código Esto requiere técnicas de metaprogramación O sea, porque lo que yo tengo que hacer Es que una función Además de ejecutarse Lo vee en algún lado Después vamos a ver el código Cómo se hizo Bueno Les muestro un ejemplo Tengo un sistema Con un montón de funciones Las clases Pero a mí me interesan estas dos ¿No? Entonces La idea sería Yo usar una herramienta Donde le diga Me interesa en Critical Function Importa la clase Y que el mismo código Al correr Me genere aquel En el cual solo están estas dos funciones Y lo que les decía es No se pierde la historia Del programa, ¿no? Acá se llamó Actual Función Con el parámetro 5 Eh... Y ocurrió en el sistema real también No hay buena definición Pero bueno Eh... Hay un i Que arranca en uno Se suma cuatro Y se lo usa el parámetro Eh... Ahora le voy a mostrar una demo Bueno Originalmente había hecho esto Para CMOSMAS Obviamente no Estoy loco por hacer esto En CMOSMAS Pero Eh... En Python La ventaja es que A diferencia de lenguajes Como CMOSMAS Que son compilados Uno puede en Runtime Cambiar una función por otra Eh... Esto después lo vamos a ver en el código Pero Uso mucho estas funciones SetHatter y GetHatter Para Reescribir Eh... Lo que hace una función O sea, una función Eh... Cuando uno llama Una función de Python Es como que se busca En un diccionario por nombre Y se ejecuta cierto código Eso uno tiene la flexibilidad De cambiar De un Runtime Eh... Bien Bueno y generalmente Este es el modelo Es medio un demo Que lo muestro Ahora sin un ejemplo Pero Necesito explicarlo como es Eh... Este es el modelo final De toda la herramienta Es así Hay un código ¿No? Uno le anota Es decir, le avisa Que clases le interesan O que funciones Corre el programa Eso genera Un modelo En memoria De la ejecución Es un modelo Eh... Donde dice Tal función Tal clase llamó A tal función Con estos parámetros Eso se rampea A un archivo JSON A una base de datos Y uno puede Después levantarlo Y generar El otro programa Eh... Bueno Esta es una idea Que Eh... Del licenciado Julio Nocalvo Que había sido Tutor del proyecto En Core Security ¿Por qué así? Porque es más flexible O sea El... Con el archivo JSON Se pueden hacer Otras cosas también El JSON Es una foto De la ejecución Bien Eh... Bueno Es fácil leer Etcétera Y La generación del código Bueno Eh... Tiene la ventaja De que Incluso se podría Arrar código En otro lenguaje Eh... Bueno Ya arranco con la demo Eh... Tengo tres demos Para mostrarles Porque Hasta que no se vean No se va a entender Eh... Demo simple Bueno Eh... Hay un programa Que corre ¿No? Y tiene Cosas que no nos importan Y cosas que nos importan Que sería esta Importante clase Eh... ¿Qué hacemos? Ahora les muestro Eh... Cómo uno modifica El programa Para que Lo den las llamadas Bien Bien Este es el programa original ¿No? Se llaman un montón De funciones A mí las que me interesan Son Important class Y critical function Entonces voy Voy a hacer Batear el resumen A ver que está Bueno Si uno El programa original le avise las SSC imports etc y fíjense ahí estoy diciendo anote o sea lo voy a estas llamadas de Critical Function y de Important Class guardarlas en un JSON con un WID se encierra la distribución y al final voy a hacer que se genere un código equivalente ahora lo muestro corriendo bien corría el mismo programa ¿no? estas LOL todos estos mensajes estaban en el programa original pero como yo le dije me interesa la clase Important Class y Critical Function cuando llamó esas funciones dampió esas llamadas en un JSON después lo levantó generó código y empezó con un programa en el cual solo existirían estas clases Barcero bueno le pongo Barcero porque no sé los nombres obviamente porque estoy reproduciendo código desde cero e incluso puede tener un Newly Test que da cierta información del valor de retorno o sea Important Faction que vuelve en on entonces puede correr ¿no? bueno no vale la pena que lo corra con este pero digo lo agrego a un Python y lo corno y les muestro el JSON que genera bueno son todas las llamadas que incluyen las funciones que yo le pedí qué función con qué argumento etc este es un modelo que está como normalizado o sea cada parámetro nuevo genera una entrada tenemos niveles módulo clase instancia bueno vi un 5 dando vueltas por ahí el 75 etc esto es la foto de la corrida en base a eso genero código acá no se ve en el ejemplo pero bueno o sea es bastante importante poder achicar la complicidad del sistema y pasarlo a clases más manejables o que a mí me interese si yo corro el el programa es lo que voy a hacer este es un simple un Python en el cual le tiré ese main bueno si yo corro el programa nuevo fíjense el output solo tiene las clases que a mí me importan bueno es obvio por el coso pero quiero que vean que me cambia el output no quedó nada del LOL etc la idea es un poco esa achicar la complejidad grabar la corrida y a lo mejor reproducir un bug más adelante o no sé yo no voy a mostrar un ejemplo más complejo pero alguna pregunta hasta ahora no sé si se entiende todo el workflow completo sí por favor puede ser cualquier corrida sí yo puse el ejemplo de un bug porque es lo que más a uno le interesa pero por ejemplo puedo usarlo si yo le digo anoté os.path yo ya lo probé esto tira todas las llamadas a path.join creo que es cuando uno concatena cosa del file system y las tira y lo bueno es que el código cuando uno lo lee dice path.join y dice variable A variable B acá es el trim porque es porque el trim lo hago en el momento que me llegue el parámetro sí por favor ¿necesitás hacer dependencias de códigos externas o de un archivo o de otra opción? externas te refieres a un módulo escrito por otra opción ¿qué es el código? tengo o sea ¿qué método en el fondo de la interarchivo? sí ¿qué es el contenido de ese archivo? a ver esto digamos lo que hace es como que te simplifica las llamadas que la chica si por ejemplo la lógica de tu código no alcanza con estas dos funciones que te rompe bueno lamentablemente no lo va a solucionar en la demo que voy a hacer después se va a ver como uno también no anda en la primera versión pero le puede agregar clases digamos como mínimo tiene un buen logger de lo que está pasando bueno acá por ejemplo este 5 en el código en el código original era 4 más 1 pero en 4 en el lado acá no importa otro uso posible no sé una clase de database o query el script execute y me inscribe todos los queries de mi sistema qué sé yo digo no sé si es fácil hacer eso obviamente ustedes pueden ir al código y hacer el print pero en qué formato lo hacen esto maneja también colas multithreading y además algún código no tiene acceso por ejemplo el ospath.join no lo puede modificar salvo que se metan en site packages esto esto lo que tiene es que como trabaja con FEDRA después vamos a ver los detalles pero a las funciones arriba de alguna capa no necesitan modificar el código original ¿hay una pregunta? voy a pasar una de un poco más interesante gracias bueno ah bueno esta era la que les mencioné antes tenemos un sistema no sé de cohetes a la luna no importa y nos aparece esto lo que es matemático supongamos que yo soy matemático y no me importa diálogo ni la guía ni nada me interesa solo las clases matemáticas que yo sé que son matriz y vector ¿no? bueno les voy a mostrar cómo uno modificaría el main para pedirle eso a la herramienta bien fíjense bueno los imports usuarios etc y lo que les pido acá les digo mirá de todo el sistema que te acuerdes a la luna no me importa nada menos la clase matrix porque idealmente si yo pudiera tener un código que solo tenga matrix sería mucho más fácil de divaguear que el gdb el print en 800 lugares esperar a que levante la guía que se yo bueno bien acá les estoy pidiendo eso y lo que va a hacer es lo de siempre va a correr igual que el otro se va a entrar el mismo código va a lanzar la guía la primera vez y va a guardar la ejecución en el JSON les voy a mostrar cómo uno podría en un par de iteraciones llegar a tener algo que reproduzca el error como les dije la primera vez corre igual ¿no? va a tirar etcétera y me está generando a la salida generó el JSON con solo llamadas a matrix y fíjense que el programa ese que me genera solo tiene matrix es más lo que voy a hacer es correrlo eso que me generó y fíjense cómo me saqué de encima la guía y todo ahora qué pasa este programa van a ver que no es exactamente igual al original pero bueno por ahora arrancamos con este fíjense qué quiere decir ese dummy como yo estoy jubiando el constructor y el constructor de matriz recibe un vector y el vector no sabe construirlo bueno generó esta clase dummy que lo que hace es a cada llamada no hacer nada o sea pisé el call de Python para que no hagan pero vean que la matriz matrix la crea es ese bar 5 en el programa literario no se llama a ver 5 pero no importa lo importante es que cada vez que llame a ver 5 puse la misma eso después lo vamos a ver en el código pero es más que nada mantener un diccionario con las instancias y no marearse con eso bueno este sería el programa equivalente a la original si solo existiera matrix van a ver ahora que como vector es importante este programa no es igual al original bueno este error lo que voy a decir es porque justamente la matriz espera un vector y le llevo una clase dummy que no hace nada entonces explota ¿qué se puede hacer? puedo agarrar modificar el código anotado y pedirle que lo vea el vector esto ocurre el jason en el poste yo dice que si corre dos meses no pise el jason anterior la verdad que es poco práctico pero bueno bueno lo mismo vuelve a correr me genera el programa y el unit test una aclaración yo ya tengo el jason o sea yo no tengo que hacerlo en la misma corrida de esto podría hacerlo más tarde lo hago así por simplicidad bueno fíjense que esto ya tiene buena pinta ahora lo voy a pasar al al archivo de ese plan bien bien bueno fíjense esto ya es igual al programa original como si solo existiera matriz y vector o sea que le chequeé muchísimo la complejidad es más le voy a mostrar cómo era el programa original estas eran las clases ¿no? etcétera pero quiero mostrar las llamadas bien bueno por ejemplo cuando se lanza la GUI se genera un vector con 1,2 y después se genera un vector con 1 más 1 y 2 más 3 por ejemplo ¿no? bueno esto es difícil de seguir en los programas reales acá está exagerado ¿no? pero digo no es fácil ver qué valor le toman las cosas en cambio acá fíjense el output que tiene esto es bien simple o sea ese 1 más 1 y 2 más 3 es este o sea se genera una matriz en base a un vector que decía 1,2 2,4 y 2,5 en realidad el programa era mucho más difícil de seguir acá como estoy haciendo el print de los parámetros está todo resuelto entonces fíjense al momento de construir matriz necesita un vector perdón una lista de vectores es esa lista se van para más arriba etcétera bueno lo loco acá es que si yo corro esto va a romper igual que el programa original y un detalle ese logger que hacía print a pantalla puedo dejarle el dummy logger porque no me influye en la lógica y para mi sistema es mucho más fácil si yo solo manejo clases de matemática ignorar ese logger bueno fíjense está rompiendo lugar en el otro programa o sea este programa es igual al anterior pero mucho más fácil de llegar y si se fijan en el UNITES fíjense el aspecto el UNITES lo que me está diciendo es que funcione YAMU y además que devuelven después vamos a ver en el código cómo se hace eso simplemente cuando hay excepción se cachea la excepción se la vuelve a tirar pero bueno nada esto cuando se llama print matrix devuelven on que cuando se llama ASG matricipensa tiran error matemático si se fijan el error es que es una matriz no inversible porque tiene determinante cero pero bueno díganme si no es más fácil verlo acá que dice 1, 2, 4 que en el código original que no paro es más yo a propósito en el código original puse el 1, 2 bien alejado del 2, 4 y no dice 2, 4 dice 2 más n qué sé yo bueno si uno corre esto listo es un unit test es un unit test a ver es un unit test que refleja el comportamiento actual del sistema y listo después no reemplaza al programador no reemplaza a nadie es simplemente me ahorré de tener que hacer esto a mano y después salió un intento por tener nombres mejores que var cero o var uno pero bueno es más el unit test tal vez hasta esté mal uno lo lea y dice esto no es lógico bueno yo creo que esto ahorra mucho trabajo este ejemplo está muy armado para que con estas dos clases me alcance en un sistema real bueno esos parámetros extra como el logger tal vez no sea un logger sea algo más importante habrá que agregarlo o no sé pero a mí me parece que no es tan loco el ejemplo en un sistema real digamos alguna pregunta de este sí es más complejo decir el ejemplo pero parece un poco más claro para qué sirve sí por favor no 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 voy a usar el mismo código porque digo no me sirve solo tener los vectores pero sí lo puedo usar para reproducir un bug y ahí vuelvo al original por eso aclaro es un ejemplo muy armado hay que darse en un caso real solo con dos clases de reproduzco el bug pero la idea es esa trabajar en el otro y listo sí por favor ¿podés volver al otro ejemplo que vamos a ver el uno y el dos separados para reposarlos? dale sí ¿vos decís el código original? sí dale yo sí por favor bien acá arranca el 1, 2 este es 2, 5 la matriz tiene el 1, 2, 2, 5 1, 2, 2 no, perdón claro sí, sí, perdón había uno que era 1, 2, 2, 5 ¿no? es este fíjense vector 1, vector 2 y la matriz la recibe y el que ronfe es este de acá 1, 2, 2, 4 que es una matriz con determinante 0 y la tienda en algún momento se llama matriz inversa acá para el primero no rompe que es matriz 2 fíjense lo difícil de seguirlo en el código cristiano matriz 2 que es la que tiene 1, 2, 2, 5 no rompe lo estoy llamando acá matriz 1 sí rompe está alejado ¿no? el lugar en el que se crea del lugar donde se usa y eso que está en un mismo archivo imagínese un sistema real digamos y fíjense ahora el código equivalente está diciendo lo mismo está diciendo lo mismo es más casualidad porque justamente le puse eso a las llamadas para que lo dan pena para mí con la salvedad del caso de que esto está muy armado para que se reproduzca el bug creo que aporta bastante a la claridad del código aún si fuera más completo sí por favor si la función recibe parámetros más complejos como una clase o nuestra clase o árbol que todo sigue funcionando buena pregunta ahí ese es como el punto más débil de todo esto que es acá justamente matriz recibía vector y vector era importante tuve que agregar vector digamos si pasa eso con un montón de parámetros complejos a lo mejor te va a agregar tantos que converjo al sistema original y no sirve para nada la verdad que no lo sé porque no lo probé con casos digamos de producción pero a ver aunque no puedas reproducir el error ya te da un buen login de que está pasando digamos ojalá sea tan simple como esto como que alcance pero ya mínimo que no sé con que uno de los parámetros sea un 1 o 2 una red y ya te lo esté loggeando bueno ya te da muchas más pistas que el sistema original y lo que les quiero mostrar ahora es un ejemplo bueno les voy a mostrar muy rápido porque si no tengo tiempo de ver el código pero yo hago un ejemplo con multi-threading para mostrar que esto se banca también como trabaja con colas con multi-threading queues se banca también varios threads bueno nada ese mensaje horrible lo va a tirar azarosamente en realidad es un tema de hay dos threads corriendo al mismo tiempo hay un thread que llama una función con como es con valores pares solo con impares según si es paro y par rompe y hay un random cuando vuelto a ser una cosa bien horrible típica de 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 conditions bueno fíjense que pasa si corro y le pido que me logue la función esa no bueno miren que clarito lo que genera ¿no? miren el límite si llamo con uno la solución de esto la sé porque yo lo armé digamos es que si uno vaya alternando par y par no rompe y bueno uno rompe tres no rompe cero no rompe dos etc le rompe dos nada y acá no tengo el problema de multithreading o sea porque justamente estoy usando colas para cada vez que llegue al parámetro no se pisan y bueno nada esto lo respondí no puede ser clave o sea lo mismo es un ejemplo muy simple hay que ver un caso más real pero bueno no quiero despar porque me quedan terminó antes de las preguntas bla 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 bueno y te voy a hablar un poquito del código ¿cómo se hace esto? bien bueno básicamente se hace esto cuando uno le tira el rotate se llama a las se reemplaza la fusión por otra que hace lo mismo pero no guía el modelo de entidades lo tengo ¿cómo es? ahí lo mostré rápido pero bueno quiero mostrar el código un poco porque si no parece todo que sale de la nada bien la clave es esta es esta función es esto cuando uno le pide anotar esta función lo que hace es reemplaza la original por otra que hace lo mismo pero que va loggeando más que loggeando se lo tira a una cola multithreading y esa loggea como para desacoplar un poco y si hay excepción se la loggea igual se le avisa acá a la otra cola está el modelo de call graph que es el modelo de clases objetos clases módulos etc con esto se genera el código bien lo importante lo más importante es eso que se usa getAter setAter para pisar la función que haga lo mismo que lo original y y bueno van a ir cerrando nada limité automático profiling entender el multisistema red foundation un mockifier se puede hacer que a la vez que uno escribe en un JSON lea del JSON en otra corrida posterior etc grabar ejecuciones bueno para mí lo más importante es esto para mí la necesidad de grabar lo que está pasando y que sea fácil de levantar no sé a los que le gusta el bajo nivel wirejack que es una herramienta que graba lo que pasa en la red ahora se dio la noticia de que con datos de telemetría se reprodujo un bug para mí estamos como lejos de eso ojalá con algo como esta herramienta se avance en ese sentido bueno estos son los muertos que todavía tienen las funciones derivadas de object bueno hay un montón de ideas dando vueltas que pasa si en vez de anotar un par de clases anoto todo obviamente va a estar muy lento pero bueno tal vez igual se pueda hacer preguntas ¿sí? ¿sí? básicamente lo que creaste es un inspector ¿verdad? si ¿el seguimiento mediante deparadores o record sí ¿funciona? sí ¿es así? la pregunta es sí, no lo he conocido con ese nombre pero sí ¿es el concepto de dinero? sí la segunda pregunta es ¿has pensado integrar patrones? o sea búsqueda de patrones ¿sí? patrones tiene sentido para determinar los errores ¿por qué se usan los errores? no, porque no me quiero quedar sin la búsqueda no, digo qué sé yo yo me limito a facilitar la tarea del programador que le simplifico el código y después bueno si pusieras como un agente inteligente o algo así estos son los rangos en que están sucediendo los errores es una muy buena idea todavía no lo había pensado pero estaría muy bueno digo, es más de muchas de estas charlas han surgido ideas por ejemplo eso de serializar en un JSON surgió de una charla como esta así que para mí eso del mockify es algo que va a estar bueno y no es tan difícil de implementar si cuando decís que va a tardar mucho tiempo ¿cuánto es mucho tiempo? yo lo probé con un sistema real y se pone más lento digamos si bien desacopla un poco con multithreading multithreading en Python tampoco es 100% real así que bueno si, se pone más lento o sea no es para dejarlo prendido esto es como ¿se acuerdan? los pullings con profiler que uno se olvidaba y andaba lenta la máquina llenaba el disco bueno digo, no es para todos los días pero digo, tampoco es por lo menos yo lo probé con funciones simples como eso de OSPath join y no se nota tanto lo hace un poquito más lento pero para mí vale la pena para casos puntuales y también vale la pena pensar cómo se podría hacer esto realmente que aunque ande más lento funcione no se rompa está totalmente abierta esa 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 nada aparte ya lo subí a Guisca así que bueno obviamente el que quiere colaborar hay un montón de cosas para hacer o qué sé ya o sea lo que promete lo cumple que es esto simple de loguear la llamada pero bueno se puede compliquezar mucho más ¿dónde estás? bueno nada está en Guisca le voy a empezar a subir tickets con las cosas para hacer bueno el que quiera colaborar obviamente será bienvenido así que bueno le voy a poner los tickets como para que estos to do que van dando vueltas en Oridmi bueno se pasen a cosas concretas digamos por ejemplo lo importante no se puede alguien cuando le da TheObject inicializa de una forma diferente el objeto y termina rompiendo y hoy día el TheObject o sea es algo súper estándar así que ese muerto no hay que sacarlo rápido sí ¿lo están usando? a mí le dan a la reconoción ¿cómo? ¿lo están usando en tu trabajo? ¿en qué estado está diciendo? no o sea yo lo usé un montón de veces para cosas mías así pero no 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 sé tal vez no lo vendí bien lo suficientemente pero sí se podría tranquilamente lo que sí les aclaro yo lo probé con código de consejibre que sí muy complejo no se bajaba carga muy grande o sea pero eso ya era multi-frame zarpado y bueno no en principio está preparado para eso para que las colas funcione pero sí a ver laburé yo solo y tiempo es para ahora así que le falta bastante pero se podría por lo menos para loguear llamadas sirve seguro hola muchas gracias